Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte Efectivamente, se mamó ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo, ya pasó, ya pasó ¡Momento! ¿Por qué estamos viendo la misma historia otra vez? ¿Que esta no era la 2? ¡Anuma sí es cierto! Un plan perfecto, sin frisuras, excepto una, y muy grande ¡Mierda, me dolió! ¡Kakaroto! ¡Eso es trampa! Sí, pero yo no puedo hacer nada ¡Ay, Diosito! Se puso bueno el chisme, y... ¿y luego qué pasó? Has flipado, ¿eh? Creo que vamos bien, vamos muy bien Sí, claro, claro que sí, por supuesto que sí, sí, sí Así se habla, ya lo oyeron Pero que aquí hay giro de acontecimientos, espérate un momento ¡Ve cómo se es malévola esa vieja! Yo les dije hace rato, les dije ¡No, tú no nos dijo nada! ¡No, sí yo te dije hace rato! ¡No, no creo! ¡Ah, sí yo te he enseñado bien! ¡Creo que demasiado bien! Yo digo que ya también Ya valió ya Es más Que acabe el video Y ya valió ya De que tienes razón Tienes razón Es que la verdad Es la verdad Esa es mamona we Tampoco Respetamela Respetamela Un poquito de suspense Para darle un poquito Ok no esperaba esto Lo merece No manches Pedro ¿Y qué pasó con el Vargas? ¿Sobrevivió? ¿Se salvó? ¿Qué pasó? ¿Si conoció a Mlón o no? ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Va a ver? ¿Va a ver delicioso? ¿Confirmamos delicioso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chingados pasa con esta vieja? ¿Qué chingados pasa con esta vieja? Muy interesante tu oferta de verdad, pero estaría mejor si nunca lo hubieras hecho Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás ¿Qué suerte tienen los feos? No, 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 no lo haga ¿Sabes lo que esto significa? Ay, el amor ¿Qué suerte tienes? ¿Lo sabías? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Maldita sea, ma! Te juro por Dios que si no lo haces con ella, me suicidaré! Pero, Kisoo es realmente un gran poder, así que no lo haré, no lo haré ¡Lo entiendo! John, ¿viste? La mesera te puso ojos de cogeme No, claro que no ¡Claro que te puso ojos de cogeme! ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo? Y fin No, esperen, ¿así se termina? No, esperen, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? No, esperen, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo?